¿Qué tal esta partida? Mejor, ¿eh? Venga, pues vamos a seguir dándole. Muy buenas a todos, soy Ray y bienvenidos a Dayar Billions. Gente, estamos aquí de vuelta. Nos hemos pasado la primera horda sin ningún problema. Y vamos a seguir, vamos a seguir dándole un montón de ganas que tengo de seguir avanzando. Vamos a poner, estamos con 7 de electricidad, vamos a poner algún molino más por aquí. Este aserradero nos da más 9. Y aquí, espera que sí, quiero mirar una cosa antes, ¿eh? Y aquí teníamos, ah, vale, por uno no lo cambio. Digo, si nos daba mucho más por el otro lado, quitaba este aserradero y lo ponía aquí. Nada, venga, seguimos con lo que estábamos. Vamos a poner un molino por aquí. Vamos a ir poniendo algún molino por donde me vaya dejando. No tenemos suficientes recursos porque nos queda, ¿qué trabajadores puede ser? ¿Qué es lo que nos hace falta? Ah, madera. Vale, pues vamos a construir alguna casita más. Aquí nos debería caber... Bueno, yo creo que sí. Yo creo que aquí nos cabría el banco. Espero no tener que mover nada de esto. Así que, bueno, vamos a seguir. Vamos a poner por aquí otra hilera de casitas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Y esto de aquí fuera. Y esto de aquí fuera. Vale, he pensado que para limpiar todo esto de aquí mucho más rápido... Por cierto, aquí tenemos dos barriles. Ahora retomo, ¿eh? Aquí tenemos dos barriles que con un soldado los podemos coger, ponerlos donde queramos y explotarlos. ¿Qué pasa? Que suenan muchísimo y atraen a todos los zombies que hay acerca. Y aquí tenemos aquí un infectado gigante. Así que no sé dónde tirar esos barriles para hacerlos explotar. Retomo. He pensado que para avanzar más rápido por aquí, lo que voy a hacer es poner aquí una murallita de madera. Poner aquí una murallita de madera. Vale, vamos a hacer que pase un poco más el tiempo. Pondré aquí una gran ballesta y barreré todo esto rápido, ¿eh? Voy a ir viendo lo que hay, pero me parece que lo haremos así, porque es que esto es increíble. Si no... Aquí ya hay ejecutivos. Y es que fijaros, ¿eh? Fijaros que solo uno me la deja temblando a la pobre. Guardo automático, vale. Y ya estamos petados de madera. Ah, vale. Es que nos estamos petando enseguida de recursos. Y es porque aún no he hecho ni un fucking almacén. Así que vamos a hacerlo ahora mismo, ¿eh? En la siguiente, en cuando tengamos electricidad. Mientras tanto, tampoco podemos poner la ballesta ni nada. Vale, pues nada. Quédate aquí, venga. Quedaros aquí. Y a lo mejor podríamos incluso hacer eso mismo por aquí debajo, ¿eh? Por cierto, aquí tenemos recursos... ¿Dónde más había visto recursos? Aquí tenemos también energía... Oh, voy a coger esta... Esto sí. Esto sí. Lo único que me va a venir lo más grande, ya lo sé. Uy, 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 lo que viene. A ver, tú, ven aquí. Tú, ven aquí. Tú, ven aquí. Échate para atrás. Ven aquí. Venga. Vale. Vale, vamos bien. Y tenemos electricidad. Los 20 que he cogido, más los 50 que... Más el molino. Vamos a poner aquí una gran ballista. Poniéndole también un poquito más de madera, por supuesto. Que aprovecharemos para eso. Vamos a ir con... Joder, es que aquí tengo madera y cosas. Bueno, de momento vamos a hacer eso. Vamos a poner también el almacén. Que nos pide 40 de madera y 40 de piedra. En piedra seguimos estando solamente en un más 3, ¿eh? Vale, pues vamos a poner... Joder, no puedo hacer nada. Vale, nos hace falta madera para todo. En cuando tengamos 30 de madera... Estamos en más 63 de madera. Y es que no me cabe cada carga. Vale. 40 de piedra. ¿Cuánto le queda a esto? Me espero. Que le queda muy poquito. ¿Cuánto cuesta hacer el almacén? A ver. Almacén. 400 de oro. Venga, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos a esta carga. Que va a venir ya. Y con esos más 3 de madera llegamos a 40. Vale, ahora sí. Para ahí. Hace un almacén. Vamos a hacerlo por esta zona de aquí arriba. Que nos coja... Pues... Casi todo lo que tenemos. Aquí me parece perfecto. Me quito un buen sitio para poner... Granjas. Pero vamos, de momento... En este mapa zona verde no... No es que falte. ¿Podemos poner también la cantera? No. Para la siguiente carga. Vale. No pasa nada. Venga. Tú hasta aquí. Ojo que intenta colarse uno. No. Tú hace lo que estabas haciendo. Tú corre hasta aquí arriba. Y tú haz hasta aquí. Vale. Vale. Ahora... Que esta se va a crear ya... ¿Puedo poner por aquí un poquito más de madera? Vale. Perfecto. Incluso una más aquí... Y un poco más así. Vale. Todo sea, ¿eh? Todo sea por... Por adelantar. Vale. Vamos a intentar llamar la atención de unos cuantos. Oye. Ninguna mansión infectada que me... De momento, ¿eh? Venga, vamos a ir llamando a todo lo que podamos. Y vamos a ir limpiando rápido. La verdad es que con la gran ballesta se nota, ¿eh? Se nota ahí bastante. Por ahí se vuelve a abrir, ¿eh? A ver si vamos a tener que cerrar por aquí a cal y canto. Voy a hacer simplemente... Voy a hacer aquí una antena Tesla. Sí, perfecto. Ahí me parece bien. Y podríamos ir haciendo alguna más, ¿eh? Para ir avanzando ya. Ir a ir... Ir aprovechando el tiempo. Voy a poner aquí otra. Por el norte de momento vamos a quedarnos quietos y... Y por aquí podríamos poner otra ya. Vamos a poner aquí una. Venga. Que parece que ahí está más protegida. Podemos poner también... Vamos a... Vamos a mejorar las tiendas todas las que podamos. ¿Qué nos hace falta? Madera. Vale. Pero si nos hace falta madera, de estas por lo menos podemos seguir poniendo. Vale. Ponemos también la cantera. No sé si esas tiendas... Nada, nada. Que nos hemos quedado pelados de madera. Vale. Hombre con el almacén. Debería de cabernos ya bastante más madera y cuando necesitemos tirar de ella podremos hacer más cosas a la vez. Venga. Tú ves avanzando. Ir entrenando. Ojo porque ya vienen... Ya vienen tipos duros por ahí, ¿eh? Unidades... Unidades... Vale. Nada, pero ya está muerto. Tú ves por aquí... Y tú casi a lo mejor te vas vendiendo hacia aquí. Vale. Vale. Ya tenemos un montón de madera para poder seguir haciendo cositas. La primera va a ser poner otra cantera aquí porque tenemos muy poca producción de... Muy poca producción de piedra. A ver si la pongo aquí. Esta no me va a dejar ponerla aquí. Fuck. Me dice que ya hay otra. Vale. Pues voy a poner esta aquí. Vamos a poner... No hay siguientes recursos. A ver. Con los recursos. Aquí ya podemos poner otra que sí que nos da cuatro. Perfecto. Tres. Tres. Cuatro. Vamos a poner aquí otra. Vale. Ahora ya sí que vamos a ir bastante bien de piedra. Y a lo mejor por aquí... Bueno, a lo mejor y sin a lo mejor. Voy a intentar hacer lo mismo, ¿eh? Voy a ir cerrando... Voy a ir poniendo balistas por ahí. No sé si aquí o un poco más adelante me gustaría. A ver. Vamos a poner esta aquí. Y vamos a poner otra que venga por aquí. Vale. De momento ahí podría valer. Por aquí se estrecha, ¿eh? Menos mal que por algún lado se estrecha. Madre mía. Qué pedazo de mapa más grande. ¿Alguna casita me dejas? Algo de madera tenemos. Vale. Y una más. No, ya no. Vale. Pues por ahí. Ojo que por aquí nos la estamos jugando, ¿eh? Pero bueno. Estamos bastante bien cubiertos. Tenemos que seguir haciendo más soldados, ¿eh? Que no se nos... Ojo que vienen. Ojo que vienen. A ver. Ojo que vienen. A ver. Por aquí tengo algo. Por aquí tengo alguna ranger o alguien. No. Todo está vacío. Aquí siguen sin tocarme. Estas dos de aquí que se vengan ahora mismo aquí corriendo. ¿A quién le están pegando? A este y fuerte además. Échate para atrás, anda. Ah, es que cuando lo pones para construir y te lo matan... Ojo, ¿eh? Bueno. Vi que por aquí vienen refuerzos ya. Vale. Cuando simplemente tienes algo planteado y te lo tocan y te lo destruyen... Claro, como no lo pueden convertir... Se elimina la construcción que habías planteado. ¿Podemos hacer algún soldadito más, por favor? Vale. Dos soldados. Vamos a quitar uno. Y vamos a poner a que estas tres casitas... Suban de nivel. Vale. Aquí tengo otra ranger. Vente para aquí también. Y mientras no me avise... Voy a ir cogiendo por aquí. Vamos a llamar a unos cuantos. Vale. Vale. Vale, va bien. Parece que va bien. Vale, lo tenemos ya controlado. Puedo poner ahora sí las antenas Tesla. Vale, solo me han destruido esta. Y esta, ¿qué? ¿Dónde la ponemos? Aquí va a ir. A lo mejor... A lo mejor aprovechamos esta torre, que tampoco la pueden destruir. Y cerramos por aquí y por aquí. Es que me estoy yendo ya muy lejos. Me voy soberanamente lejos y aún no tengo cerrado. Y me pone nervioso, la verdad. Día 17. Venga, va. Es que por aquí, ojo lo que viene ya, ¿eh? Vienen ejecutivos y aquí ya poca broma. A ver si me descubre un poquito más esta zona de aquí. A ver si la vamos limpiando y podemos ir haciendo más cosas. 740 de... De... Oro. Alguna snipería. Yo creo que de momento nos conviene más... Que aumente la generación de oro, ¿eh? La verdad. Creo que nos conviene bastante, bastante más. Podemos incluso... Poner una cantera. 5. 4. Vamos a poner aquí 4 y creo que aquí podríamos poner otros 4. Venga, 4 por ahí. Más casitas que podemos poner aquí. Aquí. Aquí cabe otra. Aquí ya no. Joder, qué mal está esto puesto, ¿eh? Aquí cabe otra y aquí es que si pongo otra me tapo el paso. Joder. A ver, deshaz. Puedo poner aquí una casa. Aquí una casa. Aquí otra. Esta destruirla. Que pasen por aquí. Y aquí otra. Y aquí tampoco podría poner otra. Me cago en la leche. La locura de las casas. Vale, aquí haremos una hilera hacia aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Deberá valer. Vale, tenemos que esperar a la siguiente carga de oro. Venga, los soldados sí que tienen que ir... Sin que tienen que ir entrenando, ¿eh? ¿Vas bien? Sí, vas bien. Joder, macho. ¿A quién me están atacando? A este soldado de aquí todo el rato. Hombre, no le hacen mucho daño, pero le van haciendo, ¿eh? Si tuviéramos un par de soldados más, haz un par más y que vayan viniendo aquí. A ver, ¿qué más podemos ir sacando por aquí? ¿Qué más podemos ir aprovechando? Pues en electricidad, que nos hace falta ya. Vamos a poner aquí un molino. ¿Qué nos hace falta ahora? Oro otra vez. Estamos generando muy poco oro, ¿eh? Me da la impresión. 506 de oro por cada carga. Hombre, no está mal. Estamos ahí a 18. Tampoco... Bueno, las que se puedan, las subimos y esperamos a la siguiente carga para seguir haciendo. Venga. Este que vaya limpiando y este también que vaya viniendo por aquí. Venga. Vale, a ver. ¿Puedo ir cerrando? ¿Podemos ir cerrando por aquí o no? Tú, ranger, ven a por esta energía. Defensa. No. Tenemos que ampliar un poquito más esto. Pues vamos a poner. Ahí sería perfecto. Y por aquí tenemos que limpiar un poquito más hacia delante, ¿vale? Por aquí cerraremos, ¿eh? Por aquí cerraremos ya, por lo que nos podamos encontrar. Y mirad lo que viene. Ojo a este soldado. Ojo a este soldado. Está un golpe. Está un golpe. Venga, repara. ¿Viene algún soldado por aquí? Sí, viene uno, vale. ¿Ves creando otro? Súbeme más casitas. Ojo, ¿eh? Ojo, qué diferencia. Esto sí que está yendo bien esta vez, gente. Esto sí que está yendo bien. Aquí hay que cerrar. Pero ya, que un susto. Me puede costar muy caro. Y lo sabemos. ¿Qué? Ponemos ahí una puerta. Joder, justo ahí, ¿no? La puerta tiene que venir aquí. Y esto así. Y por aquí a lo mejor cierro y ya está, ¿eh? Ya está. Ya tenemos eso cerrado. Esto que cubre casi todo. De hecho, si ponemos... No, no voy a poner otra gran ballesta porque seguro... Ah, mira. Una mansión encantada aquí, ¿eh? Pues sí, a lo mejor ponemos una gran ballesta ahí. Pero ahora no, que no tenemos oro. Vale. Aquí tenemos recursos. Bueno, ¿a qué? ¿Avanzamos poco a poco o qué? Podemos ir planteando... Porque esto de aquí, ¿veis? Es que no se puede seleccionar. Esto de aquí es como roca. Entonces lo podemos aprovechar para poner... Para poner una muralla. La pondré aquí. Así que... Así. Además por aquí ya vienen fuertes, ¿eh? Aquí ya vienen fuertes. Y es que a lo mejor como nos venga una arpía, un vomitador o alguno de estos... ¡Ojo, ojo, ojo! No me han matado a nadie, ¿no? No, puedo poner ya aquí una gran ballesta. Venga. Ponlo ahí. Avanza y quietos ahí, venga. Quietos ahí donde estáis ya. Vale, quietos ahí. Tú aquí. Tú aquí. Vale, 700 de oro. Vamos a subir alguna cosita por aquí. Más 69 de madera. Y aún así nos estamos quedando en madera todo el rato peladísimos, ¿eh? Bueno, de madera y de oro y de todo. Lo siguiente a lo mejor ahora sí que es el sniper y ya construimos el taller de mampostería para poder tener las murallas de piedra. Y poder upgradear, poder hacer el upgrade siguiente, ¿vale? Este que, bueno, de momento que se quede quieto. Ven aquí si quieres. Y si me dejas poner aquí otra ballista te pongo, ¿eh? Aunque a lo mejor la tenía que haber puesto un poquito más a la derecha, ¿verdad? Me parece a mí. La tengo que poner ahí. Ese es su sitio, vale. Defensas. Venga. Adelántate un poco. Venga, cerraremos en cuanto podamos. Vale, nos estamos petando de todos los materiales, pero da igual porque se convierte en oro. Después de tener el mercado. A ver si me dejas. Oye, por favor, adelántate un pelín. Eso es, dispárame a esos que tengas ahí. Ojo que vienen, ¿eh? Vale, ahora con la gran ballista en cuanto pueda. Eso es, cerramos por aquí un poco. Vale. Puedo incluso poner por aquí una antena Tesla aquí, por ejemplo. Bueno, y esta zona parece que ya está mejor, ¿eh? No me los llegan casi a tocar. Tú vente aquí detrás. Tú quédate ahí delante. Defensa. Ponme por aquí... ¿Esto hasta dónde llega? Es que esto prácticamente... Esto me deja aquí mucho hueco. Ponemos aquí otra gran ballista. Aquí hubiera estado mejor, ¿verdad? Ya vienen arpías. Me lo va a matar. ¡Uf! A tres de vida. Se ha quedado a tres de vida. Venga, ven por aquí. Vale, tú quédate aquí protegiendo. O mejor, venid aquí los soldados. Y estas tres arqueras que se queden aquí. Y estas dos arqueras que se queden aquí. Y los soldados que vengan todos aquí. Vale, a ver. Por aquí, tú. Mira, hasta ahí ya venía que tocar las narices. A ver, tenemos ahora... Ahora sí que tenemos muchos recursos, ¿eh? Podemos reparar todo. Investigar el sniper. Construimos ya el taller de mampostería. Sí, taller de mampostería. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Aquí. Aquí pegadito todo. Ahí me parece bien. Venga. Vamos a poner ya un molinillo por aquí. Y estamos pelados de oro, ¿vale? Podemos subir una casita por lo menos. Y otra por aquí ya no. ¿Vale? Pues nada. Ahora sí, a esperar. Ojo, ¿eh? En cuanto tenéis un pequeño ejército de soldados, el ruido que hacen es brutal, ¿eh? Llaman aquí a... No debéis ir a muchos, esperemos que no. Vale, pero bueno, que vayan limpiando. Mirad lo que tenemos aquí, ¿eh? Mirad lo que tenemos aquí. Una mansión infectada. Y por aquí a lo mejor ahí está otra, macho. Vale. Quedaros ahí quietos. Seiscientos noventa y siete. Sube esta, que no me gusta que se me queden sueltas. Más molinos. Vamos a poner otro aquí. Otro aquí. Vale. Cuarenta y uno de comida. Podemos ir planteando otra granja donde vayamos queriendo. Setenta y siete. Setenta y siete, chaval. Setenta y siete. Vale. ¿Qué podemos ir haciendo? Nada, porque tenemos dieciocho de oro. Pues nada, venga. Seguir limpiando es lo que podemos hacer. Tú, venga. Llámame por aquí a unos cuantos. Día veintiuno, ¿eh? Ojo que viene ya la horda. Oye, si pongo aquí una puerta que vale cincuenta de oro y me dejo de tener aquí tampoco... Esto abierto. ¿Eh? Que tampoco es plan de... Hombre. Hombre. Garatis tampoco se lo vamos a poner. Vale, a ver. Vamos a poner aquí... Que ya veis que llegar, llegan, ¿eh? Vamos a poner aquí un doble muro ya. Estos que sigan haciendo todo el ruido y que hagan todo el que quieran. Más o menos tengo todo cubierto, ¿eh? Así que bien. La zona que no tengo nada cubierta y como me venga un chorro de zombies me puede llegar problemas es esta, tío. ¿Qué hacemos con esto? A ver, es que esto no... Es que no puedo cerrar aquí. También es cierto que teniendo esto como lo tengo, me podría traer a todos estos aquí. Me podría poner a todos estos aquí. Aquí de ahí. Esta también llevármela aquí. Incluso estas dos, dejarlas ahí. Sí, esto vamos a dejarlo así. Vamos a cerrar esto por aquí, que me cuesta muy poco. Vamos a ir poniendo una antena Tesla. Una antena Tesla aquí. Una antena Tesla aquí, ¿vale? Vale, por ahí cerrado. Y por aquí... Oye, que lo cierro también, tú. Fíjate, que es que se cuelan por... Menos mal que la gran ballista dispara rápido, ¿eh? Vale, creo que debería tener todo cubierto, ¿eh? Debería tener todo cubierto, así que no debería tener problemas para nada. Tú vente aquí. Y tú también. Y tú también. Veniros todos aquí que vamos a limpiar el sur, pero rápido. 1.400 de oro. Ahora sí que esto... Que fluye. Fundición, muralla de piedra, torre de piedra, mansión, central térmica para producir más electricidad. Esos edificios, la Academia de los Inmortales, el Victorioso... Ya llegaremos a ello, ¿vale? De momento, vamos a ir haciendo. El banco, ¿vale? Todas las viviendas de los colonos bajo su área de influencia generan un 30% más de oro. Muy importante, ¿eh? Muy importante construiros las casas bien puestecitas para que el área de influencia, ya tanto del mercado como del banco, afecte a las máximas posibles. Y gradear, sobre todo, hacer el upgrade, perdón, de las casas que estén dentro de la influencia. O priorizarlas, al menos. Por ejemplo, estas, que les va a tocar todo, las podemos ir subiendo ya y nos quedamos pelados en oro. Que podemos ir... Ahora nada, porque estamos pobres. Venga, vale. Tú quédate aquí. Tú simplemente te vas a quedar... Ah, mira, es que... Tú vas a hacer aquí un mini barrido. Tú vas a hacer aquí... Tú vas a hacer aquí otro mini barrido. Por el norte, vale. Tú vente aquí. Y vamos a hacer aquí otro mini barrido. Más que nada voy a dejar a las rangers para que me avisen de que nadie se cuele. Un poquito más, venga. Por el norte. Hombre, la verdad es que me están dejando bastante mangancha, eh. Creo que podría hasta dejar esto así, tal y como está. O traerme... O me llevo ahí a los soldados para limpiarlo rápido. Me voy a llevar estos soldados para ahí arriba. Ahora, venga, limpiamos rápida la horda y nos volvemos a bajar. Venga. Mientras tanto, que vaya viniendo para aquí los primeros... El primer sniper. Si podemos colocar por aquí... Una antenita Tesla. Aquí. Para poder hacer más murallas bien. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo a hacerlas, eh. No me va a dar tiempo a hacerlas, pero bueno. Estamos enviando a todos los soldados. Venga, vale. Unidades bajo ataque, me ha dicho, eh. ¿A quién le están pegando? Ahí está. Venga. Uy, guau, que me... Uy, guau. Si es que la tenía muy tocada. He visto que le iban a dar una torta, pero pensaba que no. Joder, macho. La he suicidado, pobrecita. No me gusta nada. Me sabe súper mal que me maten a las Rangers. No sé, luego me matan a cinco snipers y me da igual. Pero que me maten a las Rangers es como... ¿Sabes? Como las primeras unidades que te dan... Les tienes más cariño. Venga, que vayan limpiando. La verdad es que limpian bien, eh, los soldados. Y cuando se convierten en veteranos... También pegan bast... Uy, 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 guau. Qué lagazo me ha dado. Ojo, escupidores. Vale, venga. Pues nada, nada. Aquí ya viene mucha... A la... A las más peligrosas, por favor. Menos tú, que le vas a dar a los más cercanos. Y tú, que también le vas a dar a los más cercanos. Venga. Venga, quietos aquí todos. Y con la H, apostar. Venga. Ahí vienen. Ya sabéis que ahora que... Ya sabéis que ahora que nos viene la horda por el norte, nos empezarán a tocar las narices por todo el resto de sitios. Podemos enviar... No, vamos a dejarlo así. Venga, da igual. Vale. Iba a decir, a ver si atraviesa esto de aquí o no. Vale. Deberíamos de poder, eh. Dos balistas y todos estos soldados. Deberíamos de poder sin problemas. Aunque ojo que la puerta... Ojo que la primera puerta me la derrumban, eh. Hostia. Bueno, cae una puerta. Y la segunda ya no cae. Aún recordaba que eran menos, eh. Todo el rato me estoy sorprendiendo porque recordaba las hordas más... Más... Más flojas, machos. Lo digo de verdad. ¿Me deja poner tres puertas? Pues nada, si me dejas, adelante. Tú quédate ahí apuntando. Y tú, mira, dale un castañazo a esto y vuélvete para adentro. Vale. Bueno, ¿qué? Come on. Defensa. A ver, aquí no me deja, pero aquí sí. Pues voy a poner una, aunque sea, eh. Donde me dejes. Esta zona de aquí, joder, qué putada que se nos haya muerto esta ranger. Bueno, que la he suicidado vilmente. Estamos pectados en oro. ¿Se ha investigado ya el banco? Sí, vamos a ponerlo ya. Y así conseguiremos un montón más de recursos. Vale, es que el banco es más pequeño, creo. No, es igual, vale. Yo pensaba que era más grande que el mercado el banco, pero no, es igual que el mercado. Si lo pongo aquí... Joder, qué putada por ese aserradero. Recursos, aserradero. ¿Cuánto me das aquí? Ahí me da 10. Aquí 8. Aquí me da 10 también, eh. Pues mira lo que te voy a decir. Te voy a poner aquí una antena Tesla. Este aserradero se va a ir al galete. Voy a poner aquí un banco. Incluso esto, fuera. Voy a poner aquí el banco, lo más pegado aquí que me dejé. Ahí, que me coja la mayor cantidad de casas porque es que el oro sí que hay que tenerlo en cuenta, gente. Aquí puedo poner una casa. Vale, puedo poner una fila en vertical, así. Y puedo poner aquí una casita simplemente. Venga, pues... Pues una casa. Ponemos aquí la cabaña del cazador donde estaba. 12. Pondremos el aserradero por aquí abajo que también nos daba lo mismo, me parece. Y ya está. Vale, seguimos. Vamos a intentar limpiar el sur, gente. Vamos a intentar limpiarlo. Hombre, podría tirar para el norte, pero es que me interesa limpiar el sur más que nada por cerrar, eh. Porque no tengamos esto abierto, por cerrar por donde pueda. A ver, ranger, vente tú aquí. Y tú, soldado, vente aquí. Vamos a hacer un cambio. Vale, tú llamarás a la puerta de esta mansión y la ranger correrá por aquí. Como un cerro batillo. El sniper que vaya entrenando, eh. Que no pare. Está ya en 16% de experiencia. Que se convierta en... En veterano lo antes posible. Vamos a crear un par más de snipers. Vamos a mejorar las casas que podamos. Vamos a poner ya el aserradero. Aquí que nos daba 10. 30 de madera. Chicos, no sé si necesitamos otro almacén, eh. Para poder conservar más recursos. Bueno, pues voy a ir poniendo ya un molino. Que eso sí que nos... Ah, porque poco. Se queda ahí... No me llega por este o por este. Vale, pues donde me deje lo pongo. Donde me deje lo pongo, he dicho. Ahí me deja, pues ahí lo pongo. Vale, un molino y ya está. Ya no tenemos más madera. Otra vez. Vamos a coger la madera esta. Vale, por aquí tenemos que cerrar, eh. Vale, otro soldado veterano. Ojo lo que viene por aquí. Ojo, dos arpías, eh. Venga, retiraros un poco y volver aquí. Me ha matado la ranger de dos disparos. Voy a hacer dos o tres rangers más, eh. Es que nos vienen muy bien y... Tres rangers. No hay si poner aquí una gran ballesta, macho. Es que a veces por ahorrar... A veces por ahorrar luego lo paso francamente mal. Defensa. Vamos a poner aquí una gran ballesta, tíos. Atacan nuestras defensas. Vale, por ahí. No hay problema. No debería haber problema. Venga, por favor. Me dejas construir una. Sobre todo los snipers que golpeen a los más peligrosos porque llegan desde más lejos y los ven antes venir. Voy a poner aquí una gran ballesta. Nos vienen artías, nos viene de todo y a lo mejor tengo que poner hasta dos junticas. Ojo el chorro que nos viene por aquí. Ojo el chorro que nos viene por aquí. A ver, tú. Ven aquí. Tú, ven aquí. Tú, ven aquí. Ojo, eh. Ojo, es que se está animando esto de lo lindo. Ven aquí. Necesitamos a todo lo que podamos por aquí, eh. Y esto necesitaríamos que fuera más deprisa, la verdad. A los más peligrosos. Venga, va. Esa ranger que me la matan también. Me cago en la leche. Esta ranger que también me la van a matar. Como no me espabile. A ver, ¿puedo poner por aquí? Es que tenemos que cerrar ya, eh. Tenemos que cerrar aquí abajo, poner una gran ballesta, una gran ballesta y olvidarme de este flanco. Porque con lo pequeño que es, tenerlo abierto manda narices. Vale, a ver. Vale, esto por ahí. ¿Qué más podemos ir mejorando, gente? Venga. Fundición. Bueno. Preferiría esperar a tener muchos snipers, eh. De momento no nos hace falta. La muralla de piedra. Muralla de piedra. Venga, en camino. Y con el resto de oro me parece que lo que voy a hacer... Vale, colocar las canteras que podamos. De momento que estamos desperdiciando recursos. Ya existe otro. Tres por aquí. Bueno, pues tres. Otros tres. Espera, no. Vamos a ponerlo aquí. No, ahí estaba bien. Ahí estaba bien. Podemos plantear alguna casita más por aquí. Vale. Esta simplemente para que no se me olvide que la fila iba así. Macho, es que qué mal estoy haciendo el... Qué mal estoy haciendo el poner las casas, eh. Lo estoy haciendo pero fatal. Porque es que aquí hay que poner las pegadas. Venga, da igual. Da igual. Que es que tampoco hace una casa más, una casa menos. Que es que me vuelvo loco con las casas. Venga, ir por aquí. Que hay que limpiar esta zona de aquí. Hay que limpiar esta esquina, vale. Pues si ya, aquí. Ya los quitos ahí. Vale, parece que ya se han relajado. Ojo, ojo las arpías. Ojo que vengan arpías ahora. Es que flipo, eh. A la H. Ven aquí. Vale, mira, Ranger, vente aquí. Esta es nueva. Esta es nueva. Antena Tesla ha completado, vale, bien. Pues otra. Aquí. Vale, ahora sí necesito que una Ranger que no haga mucho ruido me defienda esta zona. Eso es. Vale. Súbete tú. Tú también que estás por ahí suelta. Tú también que estás por ahí suelta. Y por aquí podemos hacer las estacas, vale. Que las quiero usar también. No sé cuándo, pero las quiero usar. Podemos hacer también otro molino. Si me dejas aquí, te pongo aquí. Otro molino que podemos hacer aquí, por ejemplo. Otra granja que puede venir, por ejemplo, aquí. 70, perfectísimo. 62, 58. Vamos a poner aquí una, porque así aquí nos cabe otra. 67, vale. Mucha comida que viene en camino. ¿Algún molino más que podríamos dejar? No. Los demás molinos ya los pondremos a lo mejor por aquí abajo, eh. Voy a ir planteando por aquí algún molino. A ver. Caboña del pescador. Aquí. Cantera. Y es que esto parece el truco de esto. Es que cuando vas muy bien, no dormirte en los laureles. Dices, vale, de piedra, de recurso, ahora mismo voy bien. No, aprovecha todo lo que tengas. O sea, así de simple. 3 y 1. Pues me parece perfecto 3 y 1. 15. 13. Esta de aquí de momento no la voy a poner, porque no sé cuántas balistas tendré que poner ahí. Vamos a seguir poniendo por aquí... Antenas Tesla. Sí, vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas porque por aquí pondremos unas... A ver, de momento hay una murallita solitaria. Ah, mira, y esto de aquí ya lo puedo cerrar. Vale, pues cerrado. Y una gran ballesta que ya no me deja ponerla, vale. Hazme un sniper y envíamelo ahí. Ojo, es que les meten unos castañazos. Los ejecutivos a las rangers. Mira cómo corre. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo los cojones que tienen las rangers. Los ovarios que tienen bien puestos. A ver nuestras defensas. Fijaros qué cabrón esto. Justo un chorrico que viene por aquí. Y le da justo a esta de aquí que menos mal que llega, eh. Seguramente será porque aquí habrá una mansión infectada o algo así. No sé, no sé si poner aquí otra gran ballesta. La voy a poner y pondremos por aquí murallas de madera también, eh. Así aleatoriamente vamos a poner unas pocas más, simplemente. Aquí también nos podrían tocar las narices. Vamos a poner aquí esto bien puestecico, vale. Vale, esto ya está. Podemos poner... ¿Hay aquí una gran ballesta? Sí. ¿En serio no llegas a matarle? Sí, que llegas. ¡Muralla de piedra! ¡Ja! ¡Perfecto! Vale, me gustaría probar a quitar esta de aquí porque no... De verdad que estoy súper rayado aunque se me va a ir la partida al garete por este muro. Pero creo que no, creo que no se puede pasar por ahí. Bueno, gente. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Creo que bien, ¿no? Joder, me está gustando mucho esta partida, eh. Madre mía nuestro emporio que tenemos ya. Nuestro new empire. Así se llamará la campaña. Comentadme qué os está pareciendo. Creo que va bastante bien. Día 27 nos queda muy poquito para la siguiente horda. Tenemos que empezar a sacar ya nuestro ejército de snipers. Tenemos que empezar a limpiar rápidamente. Seguir avanzando. Un montón de cosas que quedan por venir. Y nada, comentadme qué os está pareciendo. Espero que os esté gustando un montón. Y como siempre digo, mañana más y mejor. ¡Hasta luego!